Hemos hecho entrega del Centro 3 de Mayo, Centro de Salud, Centro de Primer Nivel, totalmente terminado en infraestructura y en equipamiento. La infraestructura ha costado 3.450.000 aproximadamente y el equipamiento 1.000.000 de bolivianos. Son 4.500.000 de bolivianos por los cuales estamos haciendo entrega oficial absolutamente. Hemos comprometido también que si el barrio cumple en hacer las veredas de las viviendas que están al frente, nosotros vamos a asfaltar. ¿Por qué? Porque el asfalto va a evitar la polución y la polución arruina el equipamiento que tanto nos ha costado. Este Centro de Salud para 3 de Mayo está al servicio de todo el Distrito 7, pero en realidad al servicio de la ciudad entera. Pero queremos, digamos, distritalizar un poco las cosas. Así que bien, se hace entrega de este centro que cuando nosotros asumimos la gestión estaba en el olvido, absolutamente abandonado, con menos del 20% de avance de obra. Y claro, en el término de la pandemia se paró todo y lo dejaron todo al abandono. Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios. Hemos sacado obras que estaban casi muertas y las hemos logrado llevar hacia adelante. No, nosotros habíamos terminado esta obra hace meses atrás, pero sin el equipamiento sencillamente son paredes y techo. El equipamiento es todo lo que ustedes miran, absolutamente todo, desde los extinguidores, los hornos, las estufas, las camillas. Todo lo que ven aquí es el costo del millón de bolivianos de equipamiento. Desde el lunes comienza, ya está aquí el personal. También le hemos pedido a las juntas vecinales y a toda la gente, porque ellos me decían qué gestión podemos hacer para ayudar. La gestión es que hablen con el gobierno nacional, el gobierno departamental, para ver los ítems de salud. Eso es lo que tenemos que hacer. Realmente es una alegría, un recuerdo para toda mi vida. Una lucha de ocho años. Ya está y estoy viendo hoy día, se inaugura y el día lunes ya entra en funcionamiento este centro de salud. Gracias al señor alcalde que me ha cumplido. Conforme, los vecinos están conformes, este centro va a atender a 20 barrios. En todos los 20 barrios, yo estimo que va a ser más de 20.000 beneficiarios que se van a beneficiar con este centro de salud. Yo me contento con el alcalde, Johnny Torres, que ha cumplido con el objetivo que hemos quedado. Nos hemos trazado objetivos para poder cumplir, como tal ha informado en su discurso, y que siga así adelante siempre, como también el secretario de salud, que primamos la salud y también la educación. Mucha gente las cuestionaba y decía, ¿ustedes qué institución es? ¿A quién representa? ¿A título de quién viene? Es así que ellas nos han solicitado que por favor quieren identificar, quieren un chalequito, quieren un credencial, quieren más leyes para poder ellas replicar. El día de hoy ustedes ya las vieron acá totalmente equipadas, ahora sí ya no hay ningún obstáculo que ellas tengan para poder salir y seguir sociabilizando el tema de la ley 348, pero sobre todo seguir haciendo posible que la persona se anime a denunciar y que ellas estén detrás de esto para que pueda esa persona no desistir de la denuncia, sino que pueda seguir adelante. Ahora tenemos pues un credencial, un chaleco, algo que nos identifique a nuestra organización de las promotoras comunitarias en prevención de la violencia en razón de género. Llegó a Tarija, ya está aquí Super Park, el parque de diversiones más entretenido de Bolivia. Ya está en Tarija, ven y disfruta Autochocadores, Montaña Rusa, Estrella Mortal, Barco Vikingo, Space Loop, variados y entretenidos juegos infantiles y mucho más. Estamos ubicados en el parque temático. Disfruta en grande. Te esperamos. Te esperamos.